La sexta cruzada de las sierras chicas por la soberanía del agua y de la tierra ya tiene fecha. El 18, 19 y 20 de noviembre se caminará reconociendo y viviendo en nuestras áreas protegidas en la búsqueda de soluciones colectivas. Para terminar y después de actividades en nuestra reserva Saldán-Inchín, un gran festival artístico-musical de la mano de Paola Bernal, Acún Maya, Los Coplanacu, Linda Mamita y La Cuentería de Saldán, aquí en el anfiteatro el lunes 20 desde las 17 y 30. Participación en movimiento. Estamos comprometidos a caminar juntos y a celebrar la vida.